¿Qué es el Festival de Cine de Cine? ¿Qué es el Festival de Cine de Cine de Cine de Cine de Cine? Que se vean el mejor cine del país, el mejor cine del continente, en versión original por supuesto. Y que la relación con Europa nos ayude a dos sueños que ahora mismo, a fecha de hoy, pueden estar casi casi inalcanzables. Como es relacionarnos con el cine europeo de las islas de Corfu y Sicilio, serían islas europeas en distintos mares. Ese sería un poco el punto. Y como soñar es legítimo e ilícito, ¿por qué no pensar que algún día, alguna noche, esta isla, que tiene infraestructura suficiente, ilusión, recursos y tradición cinematográfica, para coger lo que sería un poco el dulce de todo este proyecto, que sería quizá en 2016, soñar que aquí puede ser la gala del cine europeo. Tiene hoteles importantes para coger a las 200 personas más importantes del cine europeo en este momento, desde Polanski a Jurevinovich. Y tiene el mejor auditorio que puede tener todo el continente. Yo he asistido a esas galas de cine europeas y desde luego ninguno podría ser comparable a la Cueva de los Verdes, al auditorio del Jame de Cine, que es posible que para entonces pudiera estar. Y por supuesto el clima. Este año se celebraba en Estonia, en Tallinn, y realmente, solamente llegó hasta Estonia el 20% de los invitados. El resto se quedó en el camino entre los controladores, la nieve y todos los sufrimientos. Esperemos que si en 2016 pudiéramos vivir esa utopía, la de acoger aquí a la mejor gente, a la gente del prestigio, pues fuese entre un clima como tiene Canarias, entre esa relación con el cine y con las infraestructuras que tiene. Creo que Europa es el camino, creo que Europa es nuestro objetivo, nos enmarcamos en Europa. A pesar de Berlusconi, a pesar de tantas gentes como Sarkozy o más gente, existe una Europa legendaria del diálogo, del pensamiento, de la cultura, de la Nouvelle Vague o de los movimientos dogma. Con eso queremos relacionarnos desde Lanzarote y creo que tenemos la mejor afición posible. Es una muestra que nace dentro incluso de la propia cueva, es una conversación que se tuvo inicialmente con Javier y creo que eso es un acierto, sobre todo en esta nueva analización que tenemos de los centros. Intentamos cubrir esas saluetas de arte y cultura y esta muestra creo que nos va a relanzar y va a hacer que Lanzarote y sus centros, en un sitio tan exclusivo, distinto como la cueva, que sigue sorprendiendo y más con el cine, nos va a hacer llegar a todo el mundo con esta muestra. Esta muestra será mensual, tendrá una duración a lo largo de este año, comenzará en enero de 2011 hasta diciembre. La primera película será, como bien comentábamos en su día, un regalo de Reyes, porque se proyectará el 7 de enero, será a las 8 y media, en la Cueva de los Verdes. Creo que es el mejor enclave para proyectar este tipo de cine, un cine especial, en un lugar especial también. Aparte, esta muestra de cine servirá también, no sólo para ampliar el abanico cultural que tenemos en Lanzarote, sino también, y que no sólo lo disfruten los residentes, sino también que se convierta, pues, un poco en un atractivo turístico más que podamos vender a personas que nos puedan visitar, que cuenten con una fecha fija, porque se proyectarán los primeros jueves de cada mes. Sepan que hay esa fecha siempre en la que pueden contar con cine de calidad, y que sirva eso para vender no sólo las buenas temperaturas que tenemos, no sólo somos destino de sol y playa, sino también un referente cultural en Europa y en el mundo. Muchas gracias a todos y esperemos que vernos en ese día 7 de enero en la Cueva de los Verdes con la proyección de esta película. Gracias. 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 Gracias.